Estamos exponiendo, es afiliado al Consejo Central de Artesanos, y es por eso que está en Tematriz, y decirles son dos actividades que van a realizarlo. Uno es en el Distrito 3, Plaza de la Cruz, ahí van a estar tres asociaciones, y otro FAPA Ecoambiental en Avenida Litoral, también conmemorando Día del Árbol. Es en el sentido, como ente matriz, invitamos a la población, siempre pensando en nuestras plantitas, de nuestros árboles. Árboles agua, árboles vida, árboles oxígeno. Y además, con la escasez de agua que estamos, pues hay que tomar mucho en cuenta nuestros arbolitos. Los arbolitos empiezan a generar el agua, pues hay que plantarlo. Y es en ese sentido, gracias por la prensa, que nos están dando, danos esa cobertura, y pues estaremos exponiendo en estos lugares ya mencionados. ¿Como productor, ¿realizan invitación a la población? ¿Dónde tiene una variedad de plantitos? Sí, queremos invitarles a este desafío ambiental que estamos asumiendo, el Día del Árbol, donde vamos a estar en esos dos puntos que ha dicho mi Ejecutivo, vamos a estar ofreciendo plantitas como esta, boca y sapo, para lo que es los jardincitos, desde cinco pesitos nuestros hermanos productores, completamente aclimatados, y en beneficio también para que estas plantitas también nos traigan el agua. Nosotros tenemos que tomar como población, todos debemos tomar conciencia de que tenemos que plantar, tenemos que volver un pulmón a la Ciudad del Alto para corregir todos los problemas climáticos que están pasando. Nos estamos convirtiendo en una ciudad de cemento, eso debemos evitar hermanos. Por eso el desafío de la Federación de Artesanos en Plantas Ornamentales es ese, envolver a la Ciudad del Alto, pulmón de la Ciudad del Alto. Van a estar todo este tipo de plantitas que tienen hermanos, van a tener para interiores, para exteriores, plantas aclimatadas, ya para que directamente no se mueran las plantitas, están siendo aclimatadas por nuestros productores. Ya desde cinco pesitos va a haber como les digo, pero a la Ejecutiva también les va a dar más detalles de los tipos de plantitas que van a exponer, y la cantidad de productores que van a estar. El desafío de este sector, es un desafío terrible en las condiciones en las que la Ciudad del Alto, el clima que tiene la Ciudad del Alto, es un desafío realmente que están asumiendo la Federación, de convertir a la Ciudad del Alto en pulmón. Y como ha dicho el Ejecutivo, estas plantitas también llaman a la agüita, porque produce humedad en el medio ambiente, nos genera el oxígeno contra la contaminación. Nosotros tenemos todos que asumir esta responsabilidad. Justamente frente a la iglesia que es en la zona de San Luis Pampa, vamos a estar del 2 de octubre al 15 de octubre. Vamos a tener plantas bendicinales, frutales, ornamentales, interiores, cactáceas, y también los insumos, lo que es de la jardinería. Así también todas las asociaciones van a estar aquí brindando sus productos con un buen precio económico, y también educando un poquito a la gente. La gente quizás va a ir a preguntar o algo, todos tienen la predisponibilidad de poderles guiar y orientar para tener qué tipo de plantita pueden tener en su casa. El objetivo principal es concientizar mucho más el hecho de tener una plantita en casa, por eso es homenaje al día del árbol, en general al día del árbol.